Se dice Que según Percy Espinosa, secretario del Sindicato de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Pachuca, por órdenes de la Alcaldía, no les han pagado 1.800.000 pesos que ya les descontaron a los trabajadores por concepto de préstamos personales. Ahora, el sindicato pidió a los trabajadores pagar los créditos de manera directa, porque no ven claro cuando lo haga el Ayuntamiento. Busca las noticias más importantes en criteriohidalgo.com y síguenos en nuestras redes sociales.